El juego de hoy, pues yo entiendo que fue un buen juego. Entiendo que defendimos bien al principio, lo sacamos del esquema ofensivo de ellos, que eso fue lo que nos ayudó a tener tiros abiertos en la transición. Cuando ellos pusieron a Maizumi y a Peter, la instrucción del dirigente fue que corriéramos la cancha. Y es algo que tenemos la habilidad de hacer, porque Maizumi y Aizze pueden correr bien la cancha. Entonces Maizumi y Aizze hizo un buen trabajo también al principio, corriendo bien la cancha y atacando. Cosa de que ellos se cansaron tan bien y no pudieron defendernos. Y yo creo que eso fue lo que nos ayudó a sacar la ventaja, que fue lo que pudimos mantuvir, que nos ayudó a estar más frescos en el final del juego, porque seguimos rotando jugadores. Bueno, buenas noches a todos. Una gran victoria hoy. Creo que fue la hoy, si no me equivoco, el juego por la primera posición, ¿verdad? No sé, nosotros perdimos ayer. O sea, tenemos que estar ahí cerrados, segundo, primero. Nosotros salimos bien enfocados en la defensa. Ejecutamos nuestro game plan, yo creo que bastante bien hoy. Dominamos los rebotes, dimos el pase extra. El juego fue alegre. Pudimos mantener nuestra ventaja y ampliarla, ¿verdad? Y yo creo que, pues, defendemos nuestra cancha una vez más. ¿Cuál fue el objetivo principal en defensa para sacar el primer cuadro? Bueno, en todo momento antes del partido, tuvimos, antes de salir, tuvimos la oportunidad de ver el video de las movidas de Guayama. Estábamos anticipando bien, sabíamos lo que ellos iban a hacer. En la defensa de nosotros, pues, tratamos de frontear a Peter, que nos recibiera cómodos cerca del canasto. Le pasamos por debajo a las cortinas. Carlos ayudó y cerró el perímetro, cerró el medio, ¿verdad? Ya que el venezolano, pues, es un buen jugador, pero no intenta mucho. Y mantuvimos, pues, entonces a raya, ¿verdad? Los tiradores con buena presión y contuvimos los intentos de tres. Y Vasallo, tu primer juego en Ponte, como local. Tiraste una noche 7-5 de la línea de tres puntos. Después, en el tiro libre, tenía un punto. Tu fuiste clave, cada vez que Guayama daba un empuje, ahí aparecía Vasallo. ¿Qué te hizo tener más puntería hoy a lo que tuviste en el partido de la gente? Aunque tuviste el tiro abierto, no encontraste la ropa. ¿Fue parte de la sensación que te brinda la fanaticaba? Bueno, primero que nada, me encontraron en los sitios abiertos. El movimiento de balón hoy fue bien clave, porque inclusive de que yo tuve mi momento que estuve caliente y metí par de canastos, Mike tuvo su momento, que entonces le dimos la bola a Mike y ahí también tuvo su momento. Eso que seguimos moviendo la bola, no fue como un solo jugador, trató de seguir haciendo el ataque ofensivo. Estaba un poco más relax. Honestamente, ayer pues tenía, estaba bien ansioso, quería jugar bien, quería ganar ese primer juego con el equipo. Y hoy estaba más tranquilo, de verdad. Y pues tuve unos tiros, de verdad, que no hacía tiempo, que yo no tenía tiros tan abiertos como hoy. Y Carlos y Guayito hicieron un buen trabajo en encontrarme cuando estaba solo y nada, me concentré en el tiro. Es algo que estoy tratando de hacer, ya que este año pues no he estado tirando muy bien de la línea de tres, ya que los tiros que tenía un poquito en Arecibo eran un poquito más difíciles. So que me concentré bien en el tiro y de verdad aquí la bola se mete también, que es una buena cancha para tirar. Bienvenido, también yo lujo a la transmisión de radio. Bueno, tú con tu juego ofensivo aportas en grande para este equipo y su meta principal que es los play-offs. Además, defensivamente, ¿qué vamos a ver de Dani Basayo en este equipo? ¿Cómo ves el equipo antes y ahora de antes a tu llegada? ¿Cómo puedes ayudar a la meta? ¿Qué vamos a ver de Dani? Bueno, un poco de todo. Tratar de, pues, no solo de meter la bola, tratar de rebotear un poquito y defender los grandes del otro equipo. Se me hace difícil rebotear porque, como me está diciendo el cliente, Mike y I cogen todos los rebotes, empujan a todo el mundo, los sacan a todo el mundo. So que me gusta acostumbrar a eso un poco. Pero es tratar de ayudar a aportar la ofensiva. El trabajo mío es atacar, crear situaciones para que Mike y I tengan mejores tiros. Porque ellos siempre tienen los tiros difíciles. Todo el mundo sabe que van a tratar de doblarlos. Y mi trabajo, igual que el de yo, entiendo que tenemos un trabajo similar de meter los tiros abiertos y crear ofensivas. O sea, que después Carlos Rivera tenga ese tiro solo que él mete, el guayito, al igual que ellos, abajo. Y nada, ser el jugador que yo era antes, ya me dieron la confianza desde el principio que atacara, hiciera mi juego y tratar de encontrar mi ritmo. Y eso es lo que estoy haciendo. ¿Crees que tu rol, viniendo del banco, en este equipo, afecta tu juego? Bueno, si buscan las estadísticas, entiendo que no. Vengo a la segunda unidad. Mi trabajo es tener puntos del banco, que era lo que no había, que me habían dicho que era lo importante de este equipo, tener una segunda unidad buena. Y yo, de verdad, yo nunca he tenido ningún problema en venir del banco o empezar. Yo sé que yo voy a hacer mi trabajo de alguna manera u otra. Yo voy a encontrar la forma de anotar, rebotear, pasar la bola, defender, hacer lo que tenga que hacer para nosotros ganar. Y se ve muy bien, de verdad. A mí me gusta la rotación. Vengo del banco con los jugadores del banco, creo situaciones y los ayudo a ellos también a tener mejores tiros. Y eso es algo que mantenerlo ofensivo, mantener el tiempo de juego importante, para cuando vengan los cinco que empiecen, pues seguimos jugando. Ponce en su cancha tiene un desempeño impecable. Se perdió un juego con San Germán y fue un juego que fue bastante parejo. El problema de los Leones ha sido en la carretera y es el problema de muchos equipos. Tú que estás dentro de la escena de juego, uno que está acá se pregunta, ¿qué pasa en esta liga y qué le pasa a un equipo como Ponce, que es muy superior en su cancha, y en la carretera se le hace difícil? Pues mira, yo creo que todos los días son historias diferentes, ¿verdad? Ayer tuvimos un partido en el cual el juego nos dio las oportunidades de ganar. La bola no entró, no tenía que entrar. Tuvimos tiros abiertos, tuvimos tiros libres y tuvimos posiciones grandes para ganar el juego. No se dio. Hay que darle crédito al equipo de San Germán. Jugó muy bien, con buena paciencia. Jugaron buena defensa y nos dominaron cerca del canasto, ¿verdad? Y la cosa está bien pareja. Aquí los nombres no juegan, juegan los equipos, juegan los cinco tipos que están a la vez ahí. Y lo de San Germán y Ponce es tradición, ¿verdad? Son juegos grandes. Yo que tengo la oportunidad de estar allá, yo sé lo que se siente cuando va Ponce allá y lo que se vive allí. Y yo creo que dan un extra a todo el mundo, empezando por la fanaticada, que no estaba yendo mucho, no he hecho este batallero. Los jugadores entienden cuál es el mensaje de jugar contra Ponce allí. Son más de 30 años de historia. Y juegos personales, ¿verdad? A través de eso. Y ellos, pues, tuvieron, yo creo que en los últimos minutos, mejor desempeño que nosotros. Nosotros tuvimos tiros abiertos, que si hubiésemos anotado la bola, el balón, hubiésemos ganar el partido, no se dio. Pero lo importante es que, lo que he dicho, vamos a ganar, vamos a perder el juego. Nos caímos ayer, nos levantamos hoy y seguimos. Con todas las cosas que están pasando, con toda la presión que hay, y con todas las situaciones de los coaches por Twitter, de Facebook, de todo el mundo, nosotros estamos en la primera posición. Y estamos jugando bien. Así que yo lo que creo es que tenemos que tener, ¿verdad?, la conciencia de que vamos a ganar y vamos a perder. Pero lo importante es el resultado final. Cuando empiezan los play-offs, entonces es que tenemos que enfocarnos. Y tenemos, ¿verdad?, que tener mayor conciencia de lo que estamos haciendo, especialmente cuando juguemos afuera. ¿Hay espacio para mejorar y requiero el esfuerzo comunitario? El esfuerzo comunitario, habíamos hablado que vamos a tomar un tiempo, no vamos a firmar por firmar, le estamos viendo al equipo, estamos dando la oportunidad a este grupo y a ver qué nos dice el juego que necesita el equipo, ¿verdad? Nos estamos moviendo, estamos viendo, estamos hablando con la gente. Y en algún momento u otro, cuando tengamos un buen jugador, que sea lo que el equipo necesita, ese es el que vamos a traer. Gracias.